La izquierda italiana Sí, Negri es un gran autor, estuvo preso bastante tiempo Sí, sí, es un buen intelectual Para mí no influenció bien la izquierda italiana Porque renovó, pero no renovó en el sentido... Lo que yo leí de Negri me pareció interesante Sí, interesante, sí, sí Y me pareció que tampoco tenía mucha salida estando Barlusconi ahí durante tantos años No, el problema es que toda la izquierda italiana... No, 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 no entiende mucho el español Toda la izquierda extraparlamentaria italiana Pero también Refundaciones Comunistas Que era un partido que cuando se disolvió el PC Una parte fue a la derecha El PDS, la otra parte, Refundaciones Comunistas Tomaba mucho pensamiento de Negri Pero para mí era una excusa para hacer una política confusionaria Sí, siempre hay un ribete medio extraño Lo que pasa es que Italia es un lugar complicado Es muy antiguo Es muy antiguo su estado La constitución del estado italiano es muy antiguo Tienen un estado dentro del estado que es el estado Vaticano Sí, también un estado dentro del estado que son los servicios segretos La camorra también La mafia Por eso, tal cual, es muy complejo Es un escenario muy complejo Igual nosotros nos nutrimos durante mucho tiempo de anarquistas italianos como Severino y Giovanni No recuerdo, conozco ahora, no recuerdo el nombre Un otro famoso que con los nombres Tuvimos mucha migración italiana y tuvimos mucha migración española Tuvimos mucha migración de Primera y de Segunda Guerra En el pueblo donde estoy yo cuando al final del 800 o al inicio del 900 eran la mayoría anarquistas o republicanos Lógicamente ¿Llegaste a recorrer Calabria? No, no, Calabria es una de las pocas, Napoli, Calabria no fue, es muy lindo Calabria Calabria ahora tiene la mafia más fuerte Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé La entrada que te dara más potente Gracias para mañana o mañana o el día después Date una vuelta, ha sido gusto Gracias Ricardo, hasta luego Gracias 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 Gracias